Leonardo Silva Revisorio 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 En el mundo existen tres tipos de personas. Los frágiles, las robustas y los antifrágiles. Las frágiles son aquellas personas que con el caos y con el miedo se paralizan, se rompen, se caen. Las robustas, por el contrario, sobreviven al shock y al cambio, pero justamente sin moverse, sin hacer nada. En cambio, los antifrágiles, con todo el shock, la emoción del cambio y el caos, no solo sobreviven, sino son personas que inspiran y que buscan dejar huella en la sociedad. y las personas antifrágiles y las personas antifrágiles como yo, además de todo eso, somos contadores de historias. Nos gusta contar historias. Por ello, te vengo a hablar de sueños. Shikani, mi nombre, es un vocablo náhuatl, significa sigo en pie. desde el minuto cero de mi vida, comprendí que hay que vivir al máximo. A mi padre le decían, señores, ¿qué hacemos? El niño está muy grave. ¿Le seguimos o lo desconectamos? Y mi padre dijo esta frase que me marcó para siempre. Hagan lo que tengan que hacer, porque es mi hijo y merece y quiere vivir. Desde ese momento, comprendí que la vida se vive al máximo. No hay mañana, es el aquí y el ahora. Una de las primeras pruebas y retos que me puso la vida fue la búsqueda de escuela. Recuerdo que a mi mamá le decían, señora, para poder ingresar a su hijo, debemos tener una junta con padres de familia para ver si ellos aceptan que su hijo entre al colegio. Como si fuera un ente de otro planeta, un extraterrestre. Afortunadamente, llegué a una escuela pequeña, donde pude terminar la primaria y así la secundaria y así la preparatoria. Al llegar a la universidad, nuevamente, otra vez, a buscar ese espacio, a buscar esa inclusión. Ahí comprendí que la palabra inclusión iba más allá del significado. Entendí que yo me tenía que adaptar al mundo, que el mundo no se iba a adaptar a mí. Y ahí busqué entrar de músico compositor. quería tocar con las mejores orquestas sinfónicas del mundo, ser reconocido por mis obras clásicas y tocar un instrumento. Un instrumento bastante fácil. Me gustan los retos. Y ese instrumento es un violonchelo. Además, es más grande que yo y tiene un arco. Como ven, me gustan los retos. Soy un hombre de retos. Así que, fui a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Llevé mi currículum y me dijeron, Shikani, estás aceptado con el grupo principal de la escuela. Tu salón estará en el primer piso. Yo dije, primer piso está buenísimo. Con apoyo lo puedo sortear. A la semana siguiente, me llaman y me dicen, Shikani, tu salón está en el segundo piso. Segundo piso. Vale. Voy por mi sueño. Nada me detiene. A la tercera semana, me llaman y me dicen, Shikani, ¿qué crees? tu salón está en el tercer piso. Tu salón Tercer piso. Bien. No hay límites. A la cuarta semana, mi salón ya estaba en el cuarto piso. Y recuerdo que, en una de esas subidas al salón, me caigo con mi madre y veo salir al director de aquella escuela y veo que me ve y ve a mi madre y se mete a su oficina. En ese momento, me di cuenta que la vida, una vez más, me cerraba una puerta en la cara. Salí derrotado. Porque dije, si no es aquí, entonces, ¿dónde? Y de esas diocidencias que yo llamo y aquella persona que vi solo dos veces en mi vida, me dijo, Shikani, estoy estudiando una carrera para hacer cine, televisión y radio. Vamos diez personas en la escuela. ¿Por qué no vas? Y, en efecto, yo no sabía de qué se trataba esta carrera, ciencias de la comunicación. Pero pensé, ok, me dijo radio, puedo tener un programa de radio con música y combinarlo y hacer lo que me gusta. Así que, me di a la tarea de ir a esta escuela y, por fin, me aceptaron por lo que yo era. por la persona, no por mi discapacidad, no por mi silla de ruedas. Por fin, me aceptaron por lo que yo valía. Y ese fue uno de los mejores regalos que la vida me dio, porque pude terminar una carrera. al poco tiempo, al salir de la universidad, llegó la hora de buscar trabajo. Yo veía que mis compañeros iban a entrevistas de trabajo y yo no. Nuevamente, me decepcioné, me derroté. y ahí, una vez más, mamá, me dijo, Shikani, ¿cuál es tu plus? Yo le dije, no sé. ¿Cuál es tu plus? Un plus que, ni tus compañeros, ni nadie tiene. Le dije, no tengo idea. Y me contestó, tu plus, es tu discapacidad. Utilízala. Y en ese momento, me dirigí al Consejo Nacional para las personas con discapacidad, que es el CONADIS, y logré encontrar ahí una vacante para una fundación pequeña que requería hacer una campaña de concientización y visibilización acerca de la inclusión laboral para las personas con discapacidad en México. No solamente fui el vocero de aquella campaña que logró recaudar más de 7 mil empleos. Logré un trabajo. Y lo más importante, encontré mi propósito de vida, que es inspirar y crear. Mi madre, al terminar este proceso, me dijo, ¿sabes? No pensé que tú terminaras la escuela primaria, ni la escuela secundaria, ni la escuela preparatoria. mucho menos que tuvieras una carrera y que terminara la universidad. Tu padre y yo creíamos que tú no ibas a poder. Ahora entiendo por qué echaban la casa por la ventana cada vez que terminaba la escuela. Y les agradezco mucho esta confianza, porque al final esta confianza me apoyó a ser lo que soy hoy en día y a lograr ese propósito en la vida. Por ello, al nacer, la vida me dio este regalo entre mangueras y agujas. Unos días bien y otros no tanto, pero eso sí, con muchas ganas de vivir. Soy Shikani y la vida se vive solo una vez. Disfruten la máxima. Muchas gracias.